Chari casques Cherry casques Mmm... Inquiereble Ok bienvenidos a los whiskochos Hoy vamos a probar Clen Goyne 21 años Tienen la fama de ser la distilería, la destilería. Siempre me equivoco con la A y la I, porque en inglés es distillery y en inglés es destilería, destilar. Ok, en español. En español. Just learn something. Es un destilado. Bueno, ellos tienen el proceso de destilado más lento de todo Escocia. O sea, sabemos que, ¿qué sabemos de esto? Que tienen la fama de ser el tour más interesante, más completo. No sabemos, pero así dicen la gente. Así dicen, ¿no? Lo que sí sabemos es que por algún tiempo la destilería estaba en el basement de una iglesia. En el sótano de una iglesia. En el sótano de una iglesia. Entonces, la chistera era que los espíritus están abajo y arriba también. Ah. Bueno, ¿sabes que en las visitas de... en las visitas de la destilería había en... que fui a 8, a 7, en verdad. Cuando ya llega el paso de la destilación, en realidad, o sea, tú ves los... 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 los de... de... de cobre. Y todo ese destilado, que es condensado, baja el líquido y pasa por una... parece como una nevera, así. Como una vitrina. Tiene 3 salidas. Entonces, tú ves 3... chorros. Entonces, uno... el primero... es el destilado que... tiene como 25% de alcohol. Que... el otro... te saca... eso le dicen low wines. Uh-huh. 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 El otro le dicen... de... de... de Ford. No me acuerdo el nombre, pero... es lo contrario. Es un destilado que sale como 90%. Y ninguno de esos dos... lo usan para wifi. Uh-huh. En el medio, sacan... cuando sale el destilado que es... alrededor de 67%, ese es el único que utilizan. Ese es el único que va a ir a hacer embarrilado. El resto tiene que volver a procesarse, a mezclarse, procesarse... hasta que se convierta en ese... Sí. Adecuado. ¿Cómo va la nariz? Entonces, tenemos aquí... el Glen Goy, de 21 años. Es un single mouth. Eh... es de... del... del... del punto más bajo del Highlands, de la... de la... de las tierras altas de... de Escocia. Sí. En algún tipo fue considerado como Lowland. Como que pertenecía a la área... pero en realidad está en la parte inferior del Highland. Así que es un Wilkie Highland. El nose, el nariz. Muy interesante. Muy, muy... para mí es como... palabra que sale... es muy completo. Tiene... 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 algo de todo. Tiene smokiness, muchas frutas... Es muy, muy, muy rico el... 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 el nariz. Puedes sentir que tiene 21 años. Que... para un... un whisky no... Es bastante. Es bastante. Es bastante. Son 21 años. Cherry casks. Mmm... increíble. Buen... buena. Tiene frutas... telas... muy nutty... nueces... Peras... y hasta vegetales. Jejeje. La caja dice... Christmas cake. Ajá. Honey... and rich fruit. Sí. El honey. El honey. El honey. El honey. Como un final largo... de canela. Destilamos más lento que cualquier otra... destilería en Escocia. Y... eh... maturamos exclusivamente... en... barrios de cherry... seleccionados... a mano. Se puede sentir el... el... el cherry... for sure. Sí. De ahí... de ahí... de ahí sale también el... el color... que... Sí. 21 años. Sí. Y dice... también... está escrito que... el color es... es natural. Sol... solamente de... de... del cherry... casks... y... y... del tiempo, ¿no? De la madera. No... 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 agregan ningún tipo de... De caramelo... 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 Sí. Ahí gala este color... este... así sale del barrio... bueno... lo que tomas... entonces... muy recomendable... lengua. De caramelo... 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 de